Bueno, y llegó el momento del romance empalante con Cristina. Este Elicet nos va a interpretar su primer sencillo, Tarde Gris, de su más reciente disco, Soles. Ni el secreto de las piedras que caen en Jerusalén, Ni los templos de la tierra, ni la torre de Babel, Nada es más grande que tu amor deshocado, Nada es igual que cuando estoy a tu lado, A pesar de la gente, a pesar del dolor, Nada es más grande que tu amor, Ni las siete maravillas, Ni el viejo mago de Oz, Ni el Titanic, Ni la orilla, Ni el misterio de algún Dios, Nada es más grande que tu amor deshocado, Nada es igual que cuando estoy a tu lado, A pesar de la gente, Nada es igual que tu amor, Nada es igual que tu amor, Dicen que los años dejan cicatrices, Pero es igual que tu amor, Pero es que te extraño cuando hay tardes grises, A pesar de los años, A pesar de los años, Nada es más grande que tu amor, Que tu amor, Que tu amor,